¿Quieres aprender a preparar la masa de adona de una forma diferente? ¡Anímate a ver esta muy útil receta! Harina de trigo, leche, levadura, huevo, azúcar y azúcar glass, canela en polvo, sal y aceite capullo. En un recipiente agregamos leche y diluimos la levadura con azúcar. Reservamos por 5 minutos. En una superficie lisa agregamos harina, azúcar y pizca de sal. Integrar bien. Después agregamos huevo y la levadura. Amasar hasta tener una textura uniforme. Formar las bolitas y reservar las tapadas por una hora. Cuando han duplicado su tamaño, las freímos con aceite capullo. Al estar doradas, les agregamos azúcar pulverizada y canela. Valeresta Tagalitaim الأ pegara. ¡Calucía! ¡Calucía! ¿Qué es ESAS?